¿Qué es lo primero ante el debate de la moción de censura que realizamos ayer? Lo primero es mostrar el agradecimiento a la sociedad, a los grupos que apoyaron la moción de censura y desde luego al candidato Juan Carlos Longas, porque entendemos que respondió a la demanda social, al hartazgo social y que dio voz a ese clamor que está pidiendo, ya con más urgencia que nunca, el cambio en Afarroa. El debate de ayer nos puso encima de la mesa una fotografía muy clara y es la soledad y el aislamiento de UPN. Ni siquiera su propio portavoz fue capaz de defender la gestión de Barcina, la gestión de UPN al frente de este gobierno. Y por otra parte una fotografía también clara y es la irresponsabilidad que demostró el Partido Socialista manteniendo en el poder a Barcina. En cualquier caso, pensamos que el debate de ayer puso de manifiesto que hay posibilidad de cambio en Navarra, que esa alternativa es posible, hay propuestas, hay ideas y tenemos que seguir buscando consensos, trabajando y desde luego desde EH Bildu, hoy seguiremos poniéndonos manos a la obra para encontrar puntos de acuerdo, cada cual desde su posición, cada cual desde su ideología, pero atendiendo a la demanda social y en eso seguiremos trabajando.